la otra persona sienta que no está solo en un momento difícil, es la mejor de las medicinas que pueden regalarle a uno mismo y a los demás. No me queda más que agradecerles este reconocimiento a nombre de todo el personal del Hospital Doctor Jesús Gilberto Gómez más, refrendar mi compromiso que está y será, que esta será siempre su casa y siempre serán bienvenidos porque también los pacientes necesitan de una terapia de sonrisas. Muchísimas gracias a todos. Los pacientes son más comunes para nuestros oídos al tocar un bloque de madera o de metal que algunos se escuchan más vacíos que otros, pero cada uno de ellos y de cada uno de ellos depende quién pueda abrir o no permitir la entrada a estas puertas. Algunos de ellos necesitan tocar como un timbre que suena rin, otros son los rin más largos y otros más lentos. Y a veces cuando es alegre y es el primero, como fue el primero que nos abre las puertas, así va a ser el primero que sea reconocido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 El cuerpo, porque si bien el hospital es un edificio, las personas que la van a transformar en ese medio por un momento, hacer el clic y sacar de la normalidad o de lo que está día con día, porque hay varios niños que ya llevan muchísimo tiempo aquí, entonces al un niño entrar a un hospital, pierde automáticamente la autoestima, la capacidad de salir, de correr, de poder tomar decisiones. Vendrán a un hospital, los niños tienen que salir.